El juez nacional Luis Enríquez declaró este lunes prescrita la pena de un año de prisión para el exasambleísta de Pachacuti, Cleber Jiménez, y su asesor Fernando Villavicencio, quienes fueron acusados y sentenciados por injurias contra el presidente Rafael Correa. El senador republicano por Texas, Ted Cruz, un conservador que frecuentemente choca con los líderes de su propio partido, se convirtió en la primera figura importante que salta a la carrera para las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos, luego de que anunció su candidatura en Twitter. La selección de Ecuador viajó a Estados Unidos para los primeros amistosos que sostendrá bajo la dirección técnica del argentino Gustavo Quinteros contra México el sábado próximo en Los Ángeles y frente a Argentina el 31 de marzo en Nueva York. Un grupo de científicos halló en el centro de Australia lo que se cree podría ser la zona más grande del mundo formada por el impacto de un inmenso esteroide que se partió en dos, informaron medios locales.